Yo entiendo a Frida, pero como madre yo sí le pediría que pensara las cosas, que se diera cuenta. Me veo tranquilo. El que nada debe, nada teme. Nunca. Me doy una palmadita porque sé que soy buena madre y la amo. Le mando un besito. Alejandra Guzmán se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado Milagros, tema en el cual reflexiona sobre la distancia que existe entre ella y su hija Frida Sofía, a quien no ve desde hace casi cuatro años. Cabe recordar que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, de 31 años de edad, se rompió definitivamente cuando Frida señaló públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando era una niña. Alejandra, por supuesto, no le dio su apoyo. Frida Sofía se fue en su contra y comenzó un sinfín de dimes y diretes que perjudicaron tanto a una como a otra. En distintas ocasiones, Alejandra Guzmán ha declarado que extraña mucho a su única hija Frida Sofía, pero recientemente en una entrevista con Patty Chapo y reveló que Frida en varias ocasiones se fue físicamente en su contra, haciendo que la distancia entre las dos sea cada vez mayor. Pues es que hay muchas cosas en el pasado que a veces hay que dejarlas ahí. Ella quiso dejar todo atrás, sobre todo lo malo, inspirándose en su hija para su nueva canción Milagros, la cual dice, Eres para mí un capítulo que no se ha terminado, no puedo seguir conviviendo con niños del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre, y eso nadie va a cambiarlo. Alejandra insiste en que el pasado se debe de quedar atrás, que es más importante sanar, perdonar y seguir adelante. Ella aprovechó una entrevista para enviarle un mensaje a Frida, a pesar de esta enorme distancia entre las dos. Cuando maduras te ríes de las cosas que antes te hacían llorar. Yo sigo adelante. Aceptando que la extraña mucho y que le hace falta. En declaraciones para el programa Despierta América, Alejandra Guzmán, señala que aunque ella quiere tener a la joven, a su lado entiende que está en una edad donde debe dejarla volar. Alejandra mencionó que ella vivió situaciones similares con sus padres, en esa época de rebeldía, pero que ahora entiende por qué cuando uno es papá, comprende las cosas que hacían cuando era chavo. Me doy una palmadita porque sé que soy buena madre. La amo. Le mando un besito. Alejandra se quiso dar esa palmadita en la espalda, después de que en varias ocasiones Frida Sofía la señalara de ser una madre ausente. Y es que hace varios días, a través de la entrevista con Patty Chapoy, Alejandra Guzmán nos abrió su corazón y reveló detalles sobre el distanciamiento entre ella y Frida Sofía. Además, contó cómo la modelo e influencer tiene un tránsito de personalidad que ha hecho que la convivencia entre las dos sea casi imposible. Al parecer, todo comenzó cuando tristemente Frida Sofía vivió un episodio, muy difícil en su vida cuando intentaron secar con tan solo 12 años de edad. Por esa razón, Alejandra tomó la decisión de mandarla a vivir a los Estados Unidos. Sin embargo, esa separación física también contribuyó al alejamiento emocional. Pero obviamente después de tantas cosas, Frida Sofía rompió el silencio y a través de redes sociales, compartió un video que generó muchos comentarios. En este se puede escuchar una voz que dice, A ti que me quieres apagar, te tengo un recordatorio, te conviertes en quien no perdonas. Además, en la descripción Frida escribió, En estado inconveniente. Para muchos de nosotros es dificilísimo alejarnos de nuestra mamá, aunque sea uno o dos días, a veces unas horas sin saber de ella. Ya sentimos que el corazón nos late y la extrañamos mucho. Pero ahora imagínate qué pasa si por cuestiones de escándalos, dime si diretes, por muchas cosas en tu vida, te distancias de tu mamá cuatro años. Esto es lo que hasta el momento están viviendo Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Esta familia, ya lo sabemos, lo hemos dicho en varias ocasiones, es sinónimo de escándalos, chismes, dimes y diretes. Y obviamente, al ser parte de esta familia, Alejandra y Frida Sofía no están exentas de vivir situaciones similares. Recientemente, Alejandra Guzmán estrenó una bellísima canción titulada Milagros, con la cual ella se abre y dice que extraña mucho a su hija, que quiere dejar el pasado atrás y que ellas dos se puedan reunir una vez más en la vida. Pero parece ser que las cosas son más complicadas que simplemente dedicar una canción, te perdono, adiós, bye y listo. La cosa es que todo comienza, o bueno, el boom de la situación. Cuando ya Frida Sofía decide alejarse de su mamá por completo, y también Alejandra de Frida, es cuando la joven señala a Enrique Guzmán, el padre de Alejandra, de haberla tocado indebidamente cuando era solo una niña. Al momento en el que da a conocer esta información, Alejandra no la apoya, ella se va del lado de su papá y ahí hay un rompimiento de relación enorme. Entonces, ahora a través de una entrevista, Alejandra está platicando de esta canción de Milagros, de qué trata, de cómo se menciona que específicamente quiere dejar el pasado atrás, que las cosas se pueden solucionar. Pero en esta misma entrevista, ella le da un mensaje a Frida Sofía, que hemos visto que a pesar de que ella no le habla a la cámara directamente así de Frida, te quiero decir que te quiero, que te amo, te extraño, ella lo habla como si fuera en tercera persona, cosa que le ha causado mucha duda y especulación a muchas personas, porque en esta ocasión Alejandra platica que ella vivió situaciones similares con sus padres. Con sus propias palabras, la rockera comentó, Con mis padres estuve en fritos y re... Pero ahora comprendo porque cuando eres padre, te das cuenta de cómo eras cuando eras chavo. Yo sigo adelante y me doy una palmadita porque soy buena madre. Ya cuando le dicen, ¿Tienes algún mensaje para Frida Sofía? Ella dice, La amo y le mando un beso. ¿Por qué no le dijo, Hija, te amo, te mando a ti un beso? Por alguna razón, ella como que le habla en tercera persona, contesta de esta manera y ha generado mucha especulación de qué ha pasado en la vida de Frida, en la vida de Alejandra, en la vida en común que tienen las dos, porque por más distanciamiento que haya, por más escándalos, dimes y diretes, chismes, especulaciones y demás, ellas siempre serán madre e hija y es un vínculo que te hagas lo que hagas físicamente, emocionalmente, psicológicamente, ahí va a estar para toda la vida, aunque la borres del acta de nacimiento, sigue siendo su mamá. Y pues a través de medios de comunicación, Frida Sofía publicó un mensaje bastante curioso que muchas personas empiezan a decir, ¿como por qué? ¿Por qué motivo estás diciendo que tú ya te convertiste en alguien que no perdona? ¿Acaso te hicieron tanto mal que ya te olvidas para siempre de tu mamá? ¿O lo estás diciendo por otras personas? La cosa es que Frida Sofía, pues en su momento, en su debido momento, si fue pues la hija de Alejandra Guzmán, tal cual, tenían una buena relación, pero al final de cuentas, en la entrevista con Patti Chapoy, Alejandra comenta que su hija tiene esta enfermedad, este borderline, que si le dice te amo, en realidad es todo lo contrario, así como estoy triste y en realidad está contenta, o bueno, al final de cuentas es una enfermedad psicológica, un trastorno muy complicado, diferente, que Alejandra Guzmán asegura que ha sido muy difícil convivir con su hija, teniendo esta enfermedad, sin embargo, Frida Sofía, a lo largo de los años, ha dicho, es que espérate, o sea, tú me trataste mal, tú me abandonaste, eres una mamá ausente, claro que tengo motivos para alejarme de ti, no querer verte ni en pintura, y este es precisamente la imagen, el video que Frida Sofía pone en redes sociales, donde claramente pudimos escuchar de audio, a ti que me quieres apagar, te tengo un recordatorio, y la imagen en inglés dice, te conviertes en quien no perdona, y obviamente las personas dicen, oye, pero pues es tu mamá, o sea, ha tenido muchos errores, ha tenido aciertos, al igual que tú, y pues ya, o sea, tenso el pasado ya, que todo les resbala, y que les valga un cacahuate, pero pues, cada persona es un mundo, cada persona tiene la decisión de alejarse, o no de su familia, de sus amigos, compañeros, o lo que sea, pero Frida Sofía, pues sí ha causado, mucha especulación, sobre si de plano algún día, va, no tanto a perdonar a su mamá, sino a acercarse a ella, porque, pues los años, los años pasan, y el tiempo sigue pasando, poco a poco, y aunque ahorita, todavía vemos a Alejandra Guzmán, con mucha energía, con mucho talento, ella en 20, 30 años, va a envejecer, y pues el tiempo, no se recupera, entonces, ojalá, y esta familia, en algún momento, pueda hablar las cosas, y no tanto recuperar, el tiempo perdido, sino aprovechar, el presente, y pues aprovecharse, unos a otros, ustedes, qué opinan, de todo esto, platíquenme aquí abajo, en los comentarios, qué piensan, qué sienten, qué opinan, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos, muy prontito, con otro video, bye.